... Los restos van a descansar por una noche en el recinto de las leyes que ella enalteció con históricas iniciativas. Y en todo el ámbito de la extendida plaza se hace un altar en cada pecho. En el rincón más profundo de los corazones nace una nueva religión amasada con sonrisas de niños, lágrimas de madres y gratitud de ancianos. Todas las flores de la ciudad cubren el frente del Congreso Nacional. La tierra rinde así su homenaje a la mujer que resumió toda la sutil y perfumada poesía de la vida. La tierra rinde así su homenaje a la mujer que resumió toda la vida. Este es su pueblo ensombrecido. Doliente caravana con las pupilas húmedas de asombro ante lo irreparable que recorre el calvario de su propio dolor para rendir su postrero homenaje. El pueblo vio como el sueño de Eva Perón se convertía en realidad antes de que se alejara de su lado. Ella entrevió la aurora de un mundo mejor para sus humildes y supo empuñar su espada de bondad como un arcángel para llevar la causa del pueblo a la victoria. Por eso, lo que alguna vez pudo parecer el severo palacio de las leyes fue durante casi 30 horas el más imponente jardín, la más definitiva expresión de espiritualidad de un pueblo. Así fue la última noche de la vigilia popular. Desde todos los rumbos de la ciudad llegan las columnas de la adhesión y la fraternidad. Desde su eterno silencio, la abanderada yacente parece conjugar todo el llanto del mundo. El cielo ha bajado a la tierra para confortar el dolor de sus entrañas. Más de 600.000 antorchas encendidas por la Confederación General del Trabajo, sirios ante el altar del sentimiento popular, semejan estrellas de esperanza. Son constelaciones de amor y tributo emocionado de los que quieren iluminar la noche de su desamparo con la luz del eterno reconocimiento. Hasta el recinto de su último sueño llegaron los niños a quienes ella inició en el camino de la sonrisa. Los ancianos que recibieron de ella el amparo que tal vez sus propios hijos les negaron. Las mujeres a quienes redimió de una injusta postergación de sus derechos. Nadie, ni en la más larga vida, hizo tanto como ella en la brevísima jornada de su tránsito. Y eso el pueblo lo sabe. Por eso el pueblo está aquí. Y eso el pueblo está aquí. Para ponernos a la altura... Congreso de la Nación, la compañera Evita va a ser trasladada a la Confederación General del Trabajo hasta tanto repose definitivamente en el Monumento de la Gratitud Popular. Aquí la despidieron el embajador de Italia en nombre del cuerpo diplomático, el ministro del Interior en representación del gobierno nacional. El presidente de la Corte Suprema con la adhesión de la justicia argentina. La voz del Partido Peronista Femenino. La del presidente provisional del Senado. El presidente de la Cámara de Diputados en nombre del Partido Peronista y el secretario general de la Confederación General del Trabajo. El cortejo inicia ahora el recorrido de casi tres kilómetros hasta la sede de la CGT. Más de dos millones de personas dan el último adiós a la abanderada de sus sueños y de sus luchas. La Cámara de Diputados en nombre del Partido Peronista Femenino. La multitud se conmueve ante este cofre, desde el cual aún irradia el espíritu de Edita los rayos de su bondad y de su luz. Ante sus restos nace para todos la conciencia de su eternidad. El dolor se enternece de solidaridad ante la estoica firmeza del general Perón, que a dieciséis días de su noche más triste encabeza el cortejo como si avanzara ya hacia el encuentro de los ideales de Edita para cumplirlos como el deber de un soldado. Cae ahora sobre el sueño de la dulce compañera una impresionante lluvia de flores desde la Subsecretaría de Informaciones. Aquí deja Edita un altar donde se la venera como a la amiga, la inspiradora, la guía espiritual de todos los momentos. Con las primeras horas del atardecer llega el cortejo a la Plaza de Mayo. El histórico ámbito que escuchó sus arengas inflamadas del amor a los desheredados y a Perón está colmado ahora del mismo pueblo que desde el diecisiete de octubre de mil novecientos cuarenta y cinco vio en ella al símbolo de la lealtad y al mejor emblema revolucionario del peronismo. Fue como si esa muchedumbre se hubiese sentido allí más cerca del corazón dormido de la querida ausente. Así llenó todos los claros y formó como racimos humanos en las copas de los árboles. Los rostros llenos de doloroso estupor el pueblo vio pasar a su abanderada yacente con una profunda ternura y la acompañó, vibrando en angustia la cuerda más tensa de su cariño y de su gratitud. Ya está la multitud acongojada frente a la Confederación General del Trabajo. Hasta aquí llegan los hombres y las mujeres que quieren acompañar a la jefa espiritual de la nación hasta las puertas de la eternidad. Instalado el féretro en el recinto de esta casa que ella dignificó con la lucha y el triunfo de sus ideales las cámaras registran la primera guardia de honor de los trabajadores que se turnará indefinidamente por los años y años del recuerdo. Porque su vida fue un símbolo de sacrificio y de desinterés el ejército de la patria rinde a Eva Perón los más altos homenajes discernidos a una mujer argentina. En todas las unidades del país en la formación de la tarde se cumplen solemnes ceremonias. El regimiento de granaderos a caballo general San Martín rinde a la esposa del jefe del Estado la expresión del más profundo respeto a quien sacrificó su vida en bien del pueblo de la patria. Aquí también, en la ciudad estudiantil como en todos los institutos de la Fundación Eva Perón la evocan en el atardecer de cada día. El Ministerio de Trabajo y Previsión este será desde el 26 de julio de 1952 el Templo del Justicialismo. Este fue su primer despacho el mismo despacho del Coronel Perón en los albores del renacimiento de la dignidad y el derecho de los trabajadores. Este es el Salón Dorado en el que Eva Perón atendió y resolvió los más humanos problemas durante jornadas que se prolongaron ininterrumpidamente hasta 20 horas. Aquí se escribió el Evangelio de Eva Perón. Este fue el altar del sacrificio de una vida en un histórico valiente y sublime desprecio por la muerte. Pero la ciudad y la vida deben cauterizar su herida y recobrar el pulso del trabajo en la lucha por la permanente evolución del hombre. La Argentina tiene un gran soldado al frente de la causa de los pueblos. Es el general Juan Perón. Él nos señala el ejemplo. Por eso cuando las cámaras mundiales del tecnicolor enfrentan la casa de gobierno sorprenden bien pasado el mediodía la salida del presidente de la república acompañado por su secretario privado señor Juan Duarte. y para su pueblo son siempre las expresiones del aliento del optimismo y la sonrisa a lo largo del camino que lleva a la residencia. Aquí donde se levantará el monumento del amor y la gratitud popular revoca diariamente en las pausas de su labor agotadora el general Perón. la soledad ha mordido la fibra más íntima de su corazón pero el mensaje de Vita que es el propio ideal del presidente de los argentinos debe cumplirse inexorablemente y el general Perón se sobrepone en un renovado gesto de ternura. Eva Perón cuando la Argentina detuvo su razón en la hora de tu eternidad recordó las palabras maravillosas de tu templo yo seguiré con mi pueblo y con Perón desde la tierra o desde el cielo. no podrán separarnos no podrán alejarnos se los juro no podrán terminar no podrán acabar con este amor más allá del olvido más allá de la muerte de la muerte yo volveré 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 a entregar mi vida volveré a dejar el corazón volveré como fuente de amor entre mi pueblo y pero volveré a entregar mi vida volveré volveré a dejar el corazón volveré como fuente de amor entre mi pueblo y pero volveré